buenos días cómo estamos hoy vamos a limpiar la bici de mountain bike aprovechando de que vamos a estar unos días sin utilizarla así que vamos a dejarla un poquito limpia yo ya sabéis que no soy ningún experto del otro mundo en limpiar bicis pero yo voy a enseñar como yo la limpio así que se aceptan críticas buenas ya sabéis que aquí tengo amigos que limpian la bici vamos tirando dos horas la dejan vamos mejor que de la tienda o mejor que nueva pero bueno yo soy muy a pelo así que yo os enseño lo que voy a hacer primer paso le echo agua segundo paso le echo kh7 y después del kh7 espero un par de minutos le he hecho otra vez agua a todo después de eso le he hecho espero que se la seco un poco y le he hecho esto que esto es para que no haga ruiditos los típicos ruiditos y luego cuando ya está seca seca y perfecta la bici lo que hago es meterle lubricante en seco a la cadena nada del otro mundo así que vamos a ello ya la hemos lavado ahora vamos a taparla con secarla con un trapito y luego le echamos para que no suene nada vamos a ello ahora que está seca le vamos a dar el afloja todo el típico para que no chirrien y suene las cosas que no da rabia o ruiditos y luego seca le vamos a dar el afloja todo el típico para que no descanse seca la tabla de un trono jrón y luego lo que está pasando es como un trono jrón y luego le echamos la tabla de un trono jrón y luego le echamos la tabla de un trono jrón y luego lo que va a la tienda y para terminar le ponemos aquí un poquito de éste como habéis visto ya está limpia la bici ha quedado bastante guay la limpiamos muy rápido pensar que siguen los suyos pues cuando quiere limpiarlo muy muy consciente pues echarle mac h7 echarle fire y desmontar la rueda limpiarlo bien pero bueno yo es una limpieza rápida de las de pues yo qué sé pues una vez cada diez días para que no se quede muy guarra así que nada poned abajo como lo hacéis vosotros lo hacéis mejor y nada esta ha sido mi pequeño mi pequeña manera de lavar la bici así que un abrazo y hasta luego